Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Itluxerdos y estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en un nuevo episodio de Minecraft y estamos aquí en el segundo episodio de Skyblock ya sabéis como dejamos todo esto y bueno, si veis mis monedas, tengo 1169 monedas las cuales nos vamos a gastar en lo que bueno, en lo que dije en el anterior episodio que va a ser una mesa de encantamientos y ya estaría la verdad, porque dudo que podamos encantar ya que no tenemos nivel sinceramente esto que pone experiencia 1291, no se para que sirve intentaré saberlo para el próximo episodio y si no, pues nada, ahí la vamos a ir acumulando, no hay ningún problema y pues nada vamos a vender toda la caña de azúcar, que si, como estáis viendo, he conseguido todos estos puntos a base de vender caña de azúcar y manzanas, así que nada, nos hemos forrado a base de vender eso y lo que vamos a hacer va a ser comprar diamantes, están bastante baratos 190 monedas bueno, baratos por así decirlo pero bueno, teniendo en cuenta que los diamantes es el objeto más valioso pues si están baratos pero claro, teniéndolo en cuenta que los puedes encontrar simplemente juntando agua con fuego pues ya no tanto, ¿no? pero bueno, ahí está bueno, he comprado un diamante de más no pasa nada porque nos sobran nos sobran las monedas tengo mil no es que nos sobren, pero vamos que creo que tenemos suficientes para todo el episodio y en el episodio de hoy claro, es que 500 por un libro esto me parece un poco una estafa, ¿eh? vamos aquí a ver compramos esto y bueno, claro, es un poco de tontería comprar ahora caña de azúcar pero es que no hay no hay más o sea, vamos a comprar dos de caña de azúcar bueno, tres sí que es verdad que lo acabo de vender y es un poco de tontería bueno, mejor ¿sabéis qué? mejor cojamos tres de aquí ahí estamos vale pues eso, en el episodio de hoy vamos a intentar coger mesa de encantamientos y si luego tengo ganas hacer lo que sería un poco el primer puente de de esta isla ¿vale? entonces nada simplemente espero que el terreno no sea no sea limitado ¿vale? porque si es limitado pues no vamos a poder hacer todo lo que tenía yo en mente vamos a ver que explotar más lo que vendría a ser el espacio ¿no? que yo no tengo ningún problema pero bueno simplemente para que os vayáis haciendo una idea entonces nada nos hacemos aquí la mesa de encantamientos luego nos vamos a tener que hacer los las estanterías también que con lo caro que son los libros porque si no los puedes craftear con cuero madre mía esto va a ser una estafa total ¿eh? ya os lo digo pero bueno tal vez para el siguiente episodio lo voy a intentar conseguir o algo no sé bueno no para el siguiente episodio saber para qué sirve la experiencia porque tengo mucha experiencia pero no no pero no me sirve de nada no sé si es como un indicador o algo no sé ni idea vamos a intentar encantar pues nada se necesita nivel 1 y por mucho que ponga el lápiz lazuli no me va a servir de nada ¿verdad? a ver vamos a hacer primero un pico nuevo porque encantar este que ya está casi casi roto pues no sirve de nada no nos podemos juntar y que se nos repare ¿no? vale uy casi casi pensaba que había perdido el pico que me acababa de hacer digo no puede ser vale entonces vamos a coger el lápiz vamos a poner el pico bueno esto mismo un hacha da igual ponemos lápiz vale y lo de nivel 1200 no sé qué no sirve para nada por lo que estoy viendo ya os digo seguro que en el lobby hay algo que te dice pues nivel no sé qué te sirve para hacer algo o en un futuro ya le añadirán alguna utilidad pero como estáis viendo de momento no lo encuentro ninguna porque si no ya me lo hubiese gastado ya os lo digo pero bueno vale pues ya está yo creo que ya estaría vamos a coger por aquí madera y cobblestone y lo que voy a estar haciendo va a ser un círculo un círculo más para ir llenando esto y bueno ir extendiendo nuestra isla entonces si es un terreno limitado lo que vamos a hacer va a ser un círculo de caña de azúcar vale lo vendemos ahí todas las manzanas 210 que esto es una burrada ya sabéis que esto bueno una barbaridad y si yo creo que lo mejor es producir caña de azúcar así que vamos a hacer un pequeño círculo de caña de azúcar para ir produciendo y vendiendo si veo que es un chollo pues ya iré haciendo más círculos pero no es la idea de momento es simplemente hacer un mini círculo y bueno que eso vaya produciendo y vamos vendiendo vale o sea de esto bulk selling es básicamente pones los ítems que quieres vender y se venden automáticamente ¿no? esto no lo había descubierto la verdad es que es bastante más cómodo que ir vendiendo uno por uno sobre todo cuando tienes distintas cosas a la vez que vender es súper cómodo a ver voy a comprobarlo no sé si puedo venderlo absolutamente todo es decir estas slabs las puedo vender la verdad es que lo dudo bastante voy a intentarlo pero seguramente me diga que no que no se puede vender o alguna cosa así yo lo tiro todo ahí estamos o solo me vende las cosas que se puedan vender vale más de un ítem no se puede vender vuelven a intentar vale si pongo solo ítems como estos se pueden vender vale esto se puede vender más de un ítem no se puede vender a ver es que no sé muy bien lo que se puede vender esto y esto 35 coins vale pues si solo te deja vender cosas que sean vendibles en la tienda pues nada esto es lo que voy a estar haciendo el vídeo de hoy voy a poner me voy a poner a extender ahora toda la zona de la misma forma que lo hice solo que mi idea sería en vez de hacer extendiendo solo de 2 vamos a extenderlo de 3 de largo para bueno para que haya más espacio lo que me está gustando mucho de este skyblock es que no dependemos al 100% del generador de piedra que es algo que es de agradecer porque la verdad es que estar minando todo el rato piedra pues no tiene mucha gracia y pues nada vamos a comprar cobblestone ahí estamos 64 y vamos a comprar un poco más ahí estamos ya no tenemos monedas nos las hemos gastado todas en bloques ahora crafteamos ahí stacks ya sabéis shift click derecho y ahí estamos vale bueno me han puesto hacks no termino de entender el por qué pero bueno pues nada estamos aquí ya construyendo como me estáis viendo había un error en el episodio anterior y lo he corregido vale un pequeño bloque en este episodio seguramente haga más errores dudo que los corrija porque me da bastante palo y la verdad es que con que quede más o menos circular ya está así a la vista ya está entonces bueno pues nada voy a dejaros aquí con un timelapse y pues espero que os lo paséis bien y y y y y y y y Pues nada, ya he extendido dos veces y ahora estoy haciendo el puente y me he encontrado Esto, ahora lo vais a ver, lo he destruido justo para que lo podáis ver, entonces rompemos aquí y ahora extiendo con la piedra y vais a flipar porque pongo aquí bloque, ahí estamos, pongo bloque, pongo bloque, 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 bloque y digo pues nada, ahora que ya llevamos 4 de 1, 4 de 2, vamos a extender de 3, ¿no? Y pues sí gente, he empezado a extender de 3, he hecho lo de madera, ¿vale? Que todo estaba perfecto, he extendido así de madera, todo correcto y he llegado al punto en el que iba a extender la piedra y literalmente me ha dicho, chaval, este es el límite de la isla, ahora lo vais a ver, coloco esta primera hilera y vais a ver como me dice, vamos a hacer esta primera hilera y ya cuando extienda hacia el segundo bloque me va a decir, no puedes, ah pues ahora sí que me deja, vaya, acabo de quedar bastante mal, ¿eh, gente? Esperad, tal vez no era aquí, tal vez era una más, pero bueno, pues eso, que me dice que no puedo colocar bloques porque estoy demasiado lejos, supongo, eh, porque si no, si fuese por temas de altura creo que me saldría otro mensaje si no me equivoco, pero bueno, eh, ahí estamos, ahora sí que sí, me va a salir el mensaje seguro, a ver, colocamos esto aquí, bueno, colocamos esto aquí, ahora, 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 colocamos y efectivamente, no puedo colocar bloques aquí, así que, nada, no es por temas de altura, es por temas de límites de mapas, supongo que te darán unos chunks predeterminados y esto la verdad es que me ha fastidiado bastante todos mis planes, pero bueno, eh, no voy a destruir esto de momento, lo voy a dejar así por si quiero seguir jugando con la forma esta circular, pero bueno, esto no nos pone un límite en este mundo y es una pena, eh, también, bueno, es normal porque no puedes hacer que todos los jugadores usen todos los chunks que quieran porque el servidor pues terminaría explotando, entiendo que esto no es un survival y que, pues, podría llegar a un punto en el que crear, deberían crear un servidor personalizado por cada jugador, en vez de darle una casilla, porque es que si no, eh, llegaría un punto en el que los jugadores más chetados pues se encontrarían con otras islas y saquear otra isla no es que, no es que sea demasiado cómodo para los nuevos jugadores, ¿no? Aunque estaría guay la idea, pero no, no nos, no lo han hecho, así que, nada, eh, pues hasta aquí esta construcción y ahora lo que voy a hacer va a ser empezar a poner tierra y caña de azúcar para, para empezar a conseguir más, más coins y pues nada, os voy a dejar con un pequeño timelapse otra vez. ¡Suscríbete al canal! 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 poco. Ahí estamos. Cogemos los que se nos han caído. Y ahora le voy a dar a vender y nos van a dar mil más. Y la experiencia va subiendo. Cada vez que vendemos nos dan el mismo número de experiencia y de monedas. Y la verdad es que mola bastante. Pues nada, mil monedas más ahí de tranquis, ¿no? Pues nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dejad un buen me gusta y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!